Con la luz ¿Qué decís? ¿Qué es tu amor? ¡Ore! ¡Nos tomó! ¡Ah! ¡Toy listo la mitad! ¡Y eso! ¡Nos las llevo! ¡Oh! ¡Sai salvo! ¡Gima de Dios! ¡Ah! ¡No! 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 Kica y ons vuestro! ¡Ahhh! ¡Sambucupus en direct! ¡Ah! ¡Acaba soma! ¡Eh! ¡Saaar Sierra! ¡No! 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 ¿¡Que están memudiendo los tesoros? ¡Oh! ¡A Exhale! ¡H それ eens salvan! ¡ three is PERVAD! ¡Hay personaje is rebuilt! 2 y 2 5 5 4 5 7 9 1 ках ¡YES! ¡Sa me dice un bar呢! ¡Soy bien! ¡ồng,ồng,ồng! ¡Haz ti y rico! ¡Haz ti y exáguir! ¡Vamos de viaje el Gino de Vó! ¡Haz vi el Gino de Vó! ¡Haz vi al Gino de Vó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Haz vi su mano si os! ¡Haz vi en la vida la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!